las fuerzas básicas categorías juveniles o categorías formativas son las bases para un buen futuro independientemente de qué selección o club estemos hablando por eso es muy importante trabajarlas ya que de esta forma se tendrán mejores profesionales mejores jugadores y sobre todo mejores selecciones o clubes de cara al futuro lo principal son las fuerzas básicas lo que las grandes selecciones como brasil como argentina como españa como inglaterra trabajan son las fuerzas básicas para darles un profesionalismo a sus clubes y por ende a sus selecciones esto es obviamente lo que todo jugador busca tener una buena formación para en un futuro llegar a lo que cada uno quiere que es ser profesionales y guatemala lo ha estado haciendo muy bien sobre todo en este proceso con el ingeniero gerardo país que ha implementado pues obviamente las fuerzas básicas como su principal objetivo también pensando en el futuro del fútbol guatemalteco y el día de hoy vamos a hablar de algo muy importante algo que fifa ha decidido en estos últimos días y que le beneficiará al futuro del jugador guatemalteco pero bueno antes de iniciar con la información les quería pedir que por favor se suscriban al canal ya estamos actualmente en 18 mil 211 suscriptores y la gran mayoría de las personas que ven mi canal no están suscritas más de el 80 por ciento entonces les pediría que por favor se suscriban y sobre todo para llegar a esa meta de 20 mil suscriptores antes de finalizar el año sin más ahora sí vamos directamente a la información y es que bueno a través de un comunicado la federación internacional de fútbol asociado fifa anunció varios cambios de cara a la siguiente edición del torneo mundial sub 17 tanto en masculino como en femenino y que entrarán en vigor ya en el próximo mundial en el año 2025 de 24 selecciones que normalmente era el mundial se pasará a 48 selecciones es decir tendrán el doble de selecciones y por lo tanto con cacaf también tendrá el doble de cupos para ir al mundial de la categoría sub 17 el mundial pasado o bueno la eliminatoria pasada mejor dicho de con cacaf se disputó acá en guatemala y nuestra selección se quedó muy cerca de clasificar pero si el mundial pasado hubiese tenido las ocho plazas que va a tener en este próximo mundial guatemala hubiese estado ya que estuvo en los cuartos de final entre las ocho mejores selecciones de con cacaf y donde perdimos 5 a 3 acá en el doroteo guamuch flores ante la selección de los eeuu donde guatemala la verdad que dio bastante pelea y estuvimos ahí a un partido de meternos a esa justa mundialista y como les dije si en la eliminatoria pasada hubiesen sido ocho selecciones guatemala hubiese clasificado al primer mundial sub 17 porque recordemos que en esta categoría todavía no hemos clasificado entonces va a ser importante mantenernos ahí en esas ocho primeras selecciones para poder estar en la copa del mundo que se disputará en catar en el 2025 las plazas van a estar repartidas de la siguiente forma uefa 11 plazas áfrica 10 plazas hacia 9 plazas con cacaf 8 plazas con mebol 7 plazas y oceanía 3 plazas para el total de 48 selecciones en los próximos mundiales sub 17 y algo importante también es que el mundial se va a estar realizando año tras año desde el 2025 hasta el 2029 se van a jugar todos los mundiales en catar eso es muy importante porque guatemala de cinco ediciones que se van a disputar en catar podría jugar las cinco si mantiene el nivel además ayer ya goleamos a el salvador que sí que es un torneo un caf que tal vez no es tan importante pero ya vamos dándonos cuenta qué tanto nivel tiene la selección sub 17 y con marvin avila más todos los jugadores buenos que hay alrededor de él esta selección sin duda alguna promete mucho y promete estar en esas ocho selecciones que clasifiquen al mundial de catar 2025 en la categoría sub 17 y luego estos sub 17 ya teniendo esa experiencia de jugar un mundial van a tener posteriormente la posibilidad de clasificarse también a un mundial sub 20 y continuar los procesos hasta llegar a selección mayor con los jugadores mucho más profesionales teniendo más fogueo y por qué no pensarlo debutando en liga mayor debutando en sus equipos en el extranjero como en eeuu mucho más jóvenes que actualmente que se debuta un jugador de 21 años de 22 años y pues nos alegramos porque es nuestra realidad pero esperamos que de esos 21 se baje a 20 se baje a 19 se baje a 18 conforme los jugadores se vayan preparando más teniendo estas experiencias de clasificar al mundial sub 17 y sub 20 gran noticia para guatemala si bien no es directamente pero como les decía si guatemala sigue en este rumbo que yo creo que tiene todas las posibilidades de clasificar va a estar como ya lo estuvo en la clasificación pasada al mundial entre los mejores 8 y con uno de los boletos para la próxima edición del mundial sub 17 me gustaría saber sus opiniones que piensan acerca de este tema creen que es una buena noticia para guatemala que sean más selecciones y sobre todo que el mundial sea año tras año para tener más posibilidades de jugar los mundiales sub 17 sub 20 y también el mundial mayor masculino déjenme acá abajo en la caja de comentarios sus opiniones y si les gustó el vídeo no olviden dejar su like yo soy anderson y nosotros nos vemos hasta la próxima chao